Gatunos Les voy a enseñar como entrenar un gato para que use su caja de arena Los gatos son criaturas increíblemente independientes Es más, los investigadores han descubierto que a pesar de que los humanos Hayan tenido a los gatos como mascotas como mínimo por 9000 años Los gatos caseros son solamente semi-domesticados Entrenar un gato puede ser muy difícil Ya que requiere que el entrenador lo convenza de que la tarea en cuestión Es una habilidad que vale la pena aprender Sin embargo, con un poco de paciencia puedes entrenar a tu gato Para que sea una mejor mascota en muchas formas Coloca la caja de arena en un lugar tranquilo Los gatos prefieren hacer sus necesidades en un lugar tranquilo En donde no haya mucha acción y ruidos fuertes en el entorno Sin embargo, a los gatos tampoco les gusta tener una caja de arena demasiado lejos Asegúrate de que tu gato tenga acceso físico a su caja de arena Si tu gato es viejo y tiene problemas para saltar o escalar No coloques la caja en una plataforma elevada Ni en alguna otra área difícil de alcanzar Evita las áreas ruidosas o muy transitadas Por ejemplo, no coloques una caja de arena cerca de la lavadora O en un pasillo muy angosto por el que caminas demasiado Los gatos quieren paz y privacidad Pero también quieren algo práctico No coloques la caja de arena de tu gato Muy cerca de sus recipientes de comida y agua Esto puede disuadir a tu gato de usar la caja de arena 2. Coloca a tu gato en su caja de arena por un corto tiempo después de las comidas También puedes colocar a tu gato en su caja por un corto tiempo después de que despierte y después de jugar Ya que en todos estos momentos la mayoría de los gatos quieren excretar sus desechos Colocar a tu gato en su caja de arena en los momentos en los que probablemente necesite hacer sus necesidades Como después de consumir una comida o cuando acaba de despertar Podría ayudarle a recordar a usar la caja de arena cada vez que quiere ir al baño 3. Mantén limpia la caja de arena Los gatos no querrán usar una caja de arena sucia y podrían defecar en la casa Usa guantes de goma cuando vayas a tocar las heces del gato Para reducir el riesgo de contraer alguna enfermedad Recoge los desechos sólidos y las masas de arena sanitaria con orina absorbida todos los días Lávate bien las manos después de tocar la arena sanitaria para gato manchada Incluso si has usado guantes, no lo olvides Haz una limpieza exhaustiva una vez a la semana Esto consiste en retirar la arena vieja Lavar la caja de arena con un detergente suave Enjuagar bien el jabón Secar por completo la caja y colocar una capa fresca de arena sanitaria Solamente debes agregar un aproximado de 5 a 7 centímetros O 2 a 3 pulgadas de arena sanitaria cuando llenes la caja 4. Usa arena sanitaria que tu gato disfrute Hay muchos tipos diferentes de arena sanitaria para tu gato Hecha de una variedad de materiales diferentes El factor más importante es encontrar la arena que tu gato quiera usar La mayoría de los gatos prefieren la arena sanitaria aglomerante sin aroma Sin embargo tu gato podría preferir algo diferente En especial si es adoptado y ha crecido acostumbrado a algo en su antiguo hogar Observa a que corresponde tu gato y adáptate según sus necesidades Los tipos más comunes de arena sanitaria para el gato Son las de arcilla, aglomerante, cristales, gel de silice y biodegradable Cambia de arena sanitaria de forma gradual en lugar de hacerlo abruptamente Para reducir la sorpresa y confusión de tu menino Mezcla todos los días una cantidad pequeña de la nueva arena Con la arena que tu gato use por un periodo de 3 a 5 días Si cambias de arena de forma gradual tu gato no notará la diferencia Si tu gato hace sus necesidades constantemente en una maceta Podría preferir usar tierra en lugar de arena sanitaria Esto puede ser problemático en especial en los gatos que solían vivir al aire libre Trata de cubrir la caja de arena de tu gato con tierra para maceta y observa si la usa 5. Premia a tu gato por usar la caja de arena Elógialo inmediatamente después de que termine de usar la caja de arena Esto desarrollará hábitos positivos y le enseñará que ese es el lugar en el que debe de hacer sus necesidades 6. No castigues a tu gato por los accidentes que ocurran fuera de la caja de arena Y el refuerzo negativo no funcionará y en realidad podría hacer que tu gato evite usar la caja Si tu gato hace sus necesidades fuera de la caja de arena Es importante lavar esa superficie de inmediato con un limpiador que neutralice los olores Si tu gato huele su orina en la alfombra podría empezar a asociar ese lugar o esa textura con el hecho de ir al baño Si tu gato produce desechos sólidos fuera de la caja de arena, recógelos con un papel o unos guantes Colócalos en la caja, esto le dará a tu gato pistas basadas con el aroma que la próxima vez use su caja Haz que tu gato considere menos atractivas las áreas en las que no quieres que haga sus necesidades Si hay una parte de la casa en la que suele hacer sus necesidades En lugar de usar su caja de arena, deja una lámina de papel aluminio o cinta doble cara en el piso de esa área Para disuadir a tu gato de que vaya al baño ahí 7. Usa el entrenamiento de confinamiento como último recurso Si tu gato tiene una fuerte aversión al uso de la caja de arena Y nada más ha funcionado confinarlo temporalmente en una habitación individual con la caja de arena Podría hacer que comprenda que debe usarla Esto solo debe de usarse como un último recurso si nada más ha funcionado No confines a tu gato en una habitación pequeña por largos periodos de tiempo Encerrar a tu gato por largos periodos es algo muy cruel Asegúrate de que tu gato tenga comida, agua y su cama en la habitación con la caja de arena Mantén la caja de arena en el lado de la habitación que sea el opuesto al que tiene la comida, el agua y la cama Si tu gato defeca en el piso, recoge sus heces y colócalas en la caja para marcarla con su olor Si a tu gato le encanta un substrato como la tierra o la alfombra y se rehúsa a usar la caja de arena Coloca ese substrato en ella, si es necesario compra varios pedazos cortados de alfombra y colócalos en la caja Cuando el gato empiece a usar la caja con pedazos de alfombra, empieza a rociarlos con arena sanitaria Para darle al gato la idea de que su caja reemplaza la alfombra manchada de la caja de arena con pedazos nuevos Gatunos, esto ha sido todo por el video de hoy Por favor suscríbanse y ayudenme dándole like y compartiendo este video No olviden que tenemos página de Facebook, se las dejo abajo en la descripción Si quieres que tu gato salga en el próximo video, por favor, mándame tus datos al correo También te lo dejo abajo en la descripción Y por último, si quieres que se hable de algún tema específico, por favor, ponmelo en la caja de los comentarios Gatunos, nos vemos hasta la próxima emisión